Chán, chan, 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 que se abran las puertas Vamos a omitir esa pequeña y vergonzosa introducción Ok, que onda diablillos de la internet, espero que todos estén muy muy bien Si, se estarán preguntando que por qué diablos ahora grabar ya ¿Vas a ser un youtuber genérico? No, todavía no, bueno, no, todavía no Eso falta mucho No, pues el día de hoy quise aprovechar en cambiar este formato Ya no tan solo que vaya a aparecer mi avatar, entonces dije vamos a grabarnos mejor Porque en esta ocasión vamos a responder un tag, el tag del fan-duber O según yo así se escribe, tag-fan-duber, tag-fan-duber, no sé cómo, pero así se dice En este tag fui etiquetado por mi amiga Tendelejoba Nomina gente pinche antisocial Voy a nominar al random cast, sí, o sí, drown, ya, digo, mexipanas Ah, por favor, respondan al tag, no me dejaré en visto Y claro que sí, no vamos a dejar que muera sola, no, 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 vamos a apoyarnos entre todos Eso sí, eso que ni qué Pero también quise aprovechar para hacer como un especial, ya no tan solo un directo, la verdad De que ya somos 300 suscriptores, aplausitos Sí, lo sé, emociones tan chafas, sí, pero actuaciones 10 de 10 Y la verdad quise hacer algo diferente, ya no tan solo como el anterior directo que se hizo de los 200 suscriptores Que por cierto, muchas gracias a todos, espero que se estén divirtiendo A los nuevos suscriptores, que la pasen muy bien Y espero que les gusten muchísimo los contenidos de este canal Ahora sí ya, mucho bla bla bla, así que vamos a comenzar con este tag Así que, ¡vámonos! Número 1 ¿Hace cuánto empezaste en el FanDub? Pues la verdad no tiene mucho tiempo, este canal fue creado hace dos años Mismos que empezaba a probar que podía funcionar en este canal Y en uno de esos momentos, después de subir creo que un tutorial de dibujo Decidí subir un FanDub Al principio yo no sabía cómo empezarlos a hacer Pero poco a poco dije, bueno, creo que ya es de cada quien como irlo armando Entonces, el primer FanDub que se subió a este canal Lo pueden encontrar luego Luego, es el de TheDiodeOneSouth, este youtuber americano Bueno, estadounidense El cual era de castigos crueles e inusuales Número 2 ¿Cuál es el tono de voz que mejor te sale y por qué? Ok, para esto hay que aclarar algo Cuando se trata de tonos existen tres tonos Que son las modificaciones que podemos hacer con nuestra voz Existe el tono agudo Que en este caso podría ser Ya sea como Moxie o Bill Cipher Tú cometes el error Te daré lo que quieras Dinero, fama, riquezas, el poder absoluto Tu propia galaxia, por favor El tono medio Que ya puede ser este James o personajes con tu color de voz Una parte de mí pensaba Wow, estos tipos vinieron preparados Pero otra pequeña parte pensaba Wow, estos tipos son incluso más bobos Y por último ya están los tonos graves Que ya sería en este caso como Striker Uy, buenas Pero miren eso Debe de ser la famosa Mildred Pero en mi caso la verdad me gusta muchísimo De entre el tono agudo y el medio La verdad siento que no me lastimo tanto Este, a lo mejor en los agudos Tiendo esforzando un poco más Pero en los graves sí me cuesta muchísimo Y la verdad me divierte mucho Siendo muy agudo O un punto entre los dos jugando Con mi voz Entonces yo diría que entre esos dos El agudo y el medio Número 3 ¿Has colaborado con alguien? ¿Con quién? ¿Y cuál fue tu primera colaboración? Pues la neta sí he colaborado con muchísimos La verdad con muchos de mis amigos Este Ozzy Jack Tende Mexi Haru Creo que me faltan muchos más También este Jars En el que hacía vocecitas chiquitas Pero yo creo que Con el que primero comencé Fue con este Haru Haru Fando Pues aquí lo voy a estar poniendo Fue de hecho en el video de Striker Yo en mi canal lo subí Y ahí después ya me preguntándome En Instagram Me dijo que si le podía apoyar Y yo dije con gusto Y de ahí pues ya empezó a ver colaboraciones Pero desde ahí Esa fue la piedra con la que empezó todo Número 4 ¿Cuál es tu preparación para antes de grabar? Si me llegan a notar un poquito alto Es porque ya subí un poquito la silla Pero bueno vamos a continuar con esta pregunta Mi método de preparación son dos El primero que yo creo que es el más importante El técnico Que ya es el punto de que preparar todo El micrófono El guión Este El video que no tenga fallos Que no se trabe Tu internet Si llegas a ocupar un editor Que ocupe internet Entonces tienes que cerciorarte de todo eso Pero en la parte ya de arreglar tu voz En este caso ya de prepararte para empezar a grabar Yo creo que Yo podría recomendar rápidamente ejercicios con la lengua Que ya pueden ser movimientos de izquierda a derecha Para ir aflojando la boca También se pueden hacer masajitos Yo me hago masajes para No entrar en seco Leer un poco A mi me gusta leer un poquito antes de grabar Para agilizar la lengua Y por último pues también estar tomando agua Para que Puedas continuar con Tu grabación ahorita De hecho ya casi se me va la voz Gracias No tengo agua ahorita Pero ni modo Número 5 Personaje favorito de interpretar La verdad esta muy dificil esta parte de la pregunta Porque No puedo decidir de 1 Yo creo que tendria que poner un top 3 Yo creo que en mi top 3 entraria Como numero 3 este Bill Cipher El segundo puesto yo creo que ya pondria Ya sea Blitzo A este Moxie Y en mi top 1 yo pondria a James De The Odd One Soap Y la verdad esos me han gustado Tambien me han encantado infinidad De otros personajes que He logrado interpretar en este canal Pero yo creo que seria mi top Número 3 Número 5 Fanduber favorito O que admiras Hay muchisimos favoritos Yo creo que seria casi todo el team De De este Fasti De Gelu Babos La verdad se me hacen unos chicos Que le echan mucho empeño Y que tambien se divierten Pero Alguien que admiro muchisísimo Es este Max Dubs Que de hecho Un poquito mas adelante Aqui tengo las preguntas al lado Les voy a contar sobre Como empece En este de fandom Y Max Dubs Tambien es una pieza importante Al igual que tambien Como esta sombra oscura Pero si eso seria de las personas Digo Hay muchisimo mas Pero para no alargarnos Yo diria que ellos Y tambien de nuestro grupito de amigos Que tambien Super bien Son mis favoritos Todos Porque Claro Todos tenemos nuestros puntos buenos Y nuestros puntos malos Pero tambien podemos seguir Desarrollando mas y mas Número 7 Seguiras avanzando en youtube O en doblaje O quizas en ambos Yo tambien ya termine Ahorita lo que es De la parte de la carrera De doblaje Apenitas voy a comenzar Pero yo diria que ambos Porque Uno Ya es una parte profesional Pero otro tambien es la parte Este creativa Ya es la parte En que tu lo puedes hacer Por tu cuenta Ya es de diversión Entonces no me gustaria Arriesgar a ninguno De los dos Entonces Los dos mejor Número 8 Con que micrófono Comenzaste a grabar Pues la verdad Yo empece con unos audifonos Que traian en su cordoncito El micrófono Entonces Ahi me ven apretandole Y grabandole De hecho El fandom de Castigos Crueles y Unisuales Se inicio con ese Este tambien creo que Ah Por aca tambien tengo Este Estos audifonos Tenian unos rojos Estos son otros En color naranjita Que tambien me ayudaban Muchisimo Entonces yo diria que Con esos dos primeritos Comenzaba a hacer mis Mis primeras grabaciones Número 9 Micrófono con el que grabas Actualmente Apenas iba a comenzar Con este micrófono Pero tambien les tengo que contar Con cual otro grababa Yo grababa con uno Que se llama Red Lemon Condensador Es un micrófono bueno Pero El unico punto malo Que puedo Decir de ese micrófono Es que Su calidad es un poquito baja Ya que en el cable De conexión con el micrófono Este Se sumia en la partecita Donde tendrian que estar El micrófono Donde deberia de entrar Entonces pues Valió muchisimo Y digo Funciono durante dos años Pero ahorita ya no me funciona Y ahorita con el que actualmente Voy a empezar a grabar Es este Blue Jet Inano Aqui lo voy a dejar Obviamente no estoy siendo patrocinado De Todavía no No llego a tantos suscriptores Para que haya un patrocinio Pero este micrófono La verdad Esta super padre Super padre Le perdon Este Tiene para colocar aqui abajito Tus audifonos Para que tu puedas escucharte Tambien Este También es Recomendable tener un popero Para que se escuche Y la verdad Ahorita con el que estamos grabando Yo la escucho muy bien No hay ningun problema Entonces ahorita Pues vamos a ver Que nos espera Con este Blue Jet Inano Número 10 ¿Cuál es tu mejor interpretación? A ver Aquí sinceramente decir La mejor No creo Porque si ha habido luego casos En los que veo Y digo Me faltó un poquito mas Este de edición Este de interpretación Pero creo que uno de los que Diría Esta muy padre Es en la Casa de Asmodeus En el canal de monstruos Del fandom En el que ahi Me tocó hacer a Moxie Y tambien tuve que cantar No estaba tan afinado Pero igual dije Cantar como la voz De un personaje Es dificil De por si Cantar es un poco dificil Ahora cantar como personaje Es un poco dificil Entonces Siento que ahi Si le eche ganas Y que tambien ahi Se ve un poquito Ese esfuerzo Número 11 Personaje que te gustaría Interpretar Pues yo diria que todos No 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 es cierto No es cierto No yo creo que Serian los personajes De voces mas graves Personajes que yo creo que Tienen ese tono siniestro La verdad me gusta Tambien hacer villanos Pero actualmente Con los villanos Que he hecho Son villanos Jóvenes Entonces no son Villanos de voces Pesadas Entonces Aquellos personajes Con voces pesadas Me gustaría muchisimo Pues interpretar Tambien Y En ese caso Otro de los personajes Yo creo que dos Asi contandolo Seria este Kirishima Y este Fatgum La verdad son de mis Personajes favoritos Y que una vez Quise hacer Fandu Pero la neta ya En el proceso dije Y esta un poquito Difficil Entonces Yo creo que ya Teniendo mas experiencia A lo mejor si me gustaría Interpretar Obviamente no en forma oficial O en un Fandu Pero si esos personajes Y los de voces Más pesadas Y graves Número 12 ¿Qué te inspiró A comenzar En el Fandu Pues surgió Yo creo que por dos Cuestiones La primera Fue porque Al estar investigando Al estar viendo videos Me gustó este nuevo formato Y si En este caso Max Dubs Entra a una ficha Muy importante Ya que a mi me gustaban Mucho Y me seguirán gustando Muchisimo Los videos De este James De The Odd Went South Que de hecho ya Ahí la serie Se ve padre Se ve muy padre La verdad Y yo lo veía en inglés Obviamente Ahí con subtítulos Abajito Pero ya después Empecé a ver Que había personas Que los Hacían las adaptaciones Y los grababan Entonces yo decía Wow Algún día me gustaría Entonces Ya después de ver Algunos videos Dije bueno Creo que ya puedo Comenzar a hacer Mis propios Fandums Pero también surgió Por otra cuestión Yo estaba estudiando En nivel medio superior O sea es en la preparatoria Y en este caso Yo estaba estudiando La preparatoria Y también estaba estudiando Doblaje Pero Cuando se empezó A complicar en este lado Yo dije bueno Creo que tengo que dejar Un poquito Esta otra carrera Para terminar Mi medio superior Pero En ese proceso Yo empezaba a investigar Empezaba a ver Los videos Y dije bueno Esto me puede servir Muchísimo Para practicar Para seguir Agilizándome No tanto estar En una escuela Ya lo puedo hacer Desde mi casa Entonces surgió Por estos dos Pequeños motivos Que empecé En el fandom Número 13 Fando Del que estés Más orgulloso Les voy a ser sincero Los pocos videos Que han salido De este canal Han sido Con muchísimo empeño Con muchísimo cariño Y porque uno Lo hace por diversión Y porque Realmente Le nace del corazón Pero creo que Dos videos De los que estoy Muy orgulloso Son del canal De monstruos Del fandom Es un canal secundario En el cual Este Yo quise juntar amigos Y dije bueno Si les gusta el fan Si les gustaría Ser fandom Pues aquí está este canal Y los dos videos Son el de Lululand De Herubavos Y también el de Señor Pelo El de Spookimon Creo que se llama The Star En este caso A mi me tocó La parte de dirigirlos En una videollamada Este Ahí les decía Cual iba a ser su personaje Este Con que intenciones Los iba a decir Y en los dos También me tocó Hacer la parte De De la adaptación Por un lado Si ya veía videos En los que ya estaba Traducido Ya estaba la traducción Pero igual forma Adaptar esos chistes Este Bromas Entre Los que estábamos En la videollamada Decíamos ¿Qué se te ocurre de chiste? Entonces No pues esto y esto Entonces ya lo seguimos Adaptando poco a poco Y también fui el que Armó la parte De la edición También ahí me tocó La parte de la reconstrucción Este Ir armando Poner los audios Entonces yo creo que Estos dos videos son De los que Me siento más orgulloso Porque son de los que También estuve ahí Trabajando de todo La verdad Número 14 ¿Con quién te gustaría Colaborar? No pues No sé si estaría bien o mal Decir que con todos Ok ok Lo reduzco más la respuesta Pues yo creo que Sería con este Fastin La verdad Este Se me hace un chavo Que Te la vas a pasar muy bien En la parte de la grabación Y también en su dirección Es muy buena Este Sombra Oscura Que también es Súper cañón en su humor Este Me gustaría también así Hacer una colaboración Este Ya sea de Yo dirigiéndolo O él dirigiéndome Como O sea Viceversa Y yo creo que De igual forma Yo estaría muy bien Decir este Max Dubs Porque Hacer uno como De los dos James En un solo Video Estaría súper padre La verdad Nomina gente No manches Y con trabajo Pues ahí puedo Socializar Ustedes quieren Que ya todo Todo se hay etiquete En este caso Creo que voy a nominar Para que también puedan hacer Este bonito tag Sería este Harufandubs A Yesho Tepex Y también A Migdubs Y bueno Espero que les haya gustado Este tag La verdad Este Pues a mí me gustó La verdad Muchas gracias Tende Este También un poquito atrasado Pero pues Ahí la llevamos también Este Ya saben que también Pueden regalar Un súper like Ahí Ahí abajito No les cuesta nada También compartiendo Este video Con sus amigos Y amigas Y sobre todo Suscribiéndose a este canal Que ahí poco a poco Vamos creciendo Ya sé que Pues para muchos Puede ser de cada 300 si se puede Fácil Pero para una persona Que este Que sube videos Por diversión Y que dice Pues si pega Pues que chido Y si no Pues igual no hay problema Porque una persona Pues se atreve A hacer algo Que está fuera De su zona De confort Y Este ambiente Que se ha generado Perdón En este canal Este Pues ha sido muy bonito Y también que Pues me inspira También colegas Amigos de la escuela Que también me dicen Ah que padre el video Y que todo eso Pues me inspira muchísimo A seguir adelante Y esperamos que ahí Sigamos y sigamos Adelante Ahí Yo creo que suscriptores Pues ahí Ese apoyo Se agradece muchísimo De corazón Y gracias a todos Por ver este video De verdad Muchas gracias Bueno y por último Ya saben Aquí abajito están Mis redes sociales El Facebook Y el Instagram Ay por si me quieren seguir Y si no pues no No hay ningún problema Pero se agradece muchísimo Su apoyo Y su cariño En este canal Muchísimas gracias Igual que un aviso De que también Ya se están horneando Ahí unos fandoms Y también una taberna Del dibujante Se está pensando Regresar con este Pequeño podcast Ya que ahorita pues Ya estoy en la universidad Chicos Entonces ya tengo que Prestar la atención A mis estudios Pero ya se vienen Vacaciones Así que ya poco a poquito Ahí voy a estar sacando Esperen Próximamente En este canal Así que bueno Ya saben Es raro en este formato Porque es video Pero no importa Está súper bien También este Ya saben Yo soy Drownedable Hasta la próxima Nos vemos Adiós 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 Adiós